El congresista Eduardo Cabrera. Congresista, ¿cómo está? Buenos días. ¿A qué amerita su visita acá en MAPICA? ¿Cómo está usted? Buen día. Bueno, viene por dos razones. Por razones personales, porque había una cobranza que me están haciendo un poco injusta, que se ha resuelto. Y por otro lado, lo que a mente también he hablado con gente acá de MAPICA para saber exactamente la situación que tienen acerca de agua. Y me acabo de dar con la grata sorpresa de que existen 22 pozos tubulares, que el agua no tiene condiciones nocivas, sino todo lo contrario. Son buenas las condiciones del agua de todos los pozos tubulares. Que en realidad, ICA no tiene un problema de dotación de agua. Tiene un problema sencillamente de cañerías, de ductos, para poder llevar al agua, no solamente a quienes hoy día gozan del agua directamente, sino a nuevos asentamientos humanos. Y por otro lado, quieren hacer quizá un reservorio o dos reservorios más, que sería perfectamente factible. Pero, como tú comprenderás, entonces, ahora más que nunca, tengo el sustento y la razón para decir que la galería de filtros es sencilla y llanamente. No es que estén mal o bien, sino que carecen de sustento y de sentido. ¿No sería la solución? No es la solución. La solución ya tiene el agua. Acá hay 22 pozos tubulares que tienen agua. Hay la dotación de agua para darle, no solamente a ICA, sino poder ampliar a todos los asentamientos humanos que hoy día necesitan. ¿Pero la empresa agro-deportadora se lleva en el agua? No, no. Ahora se lleva en el agua. Fíjate bien. ICA tiene, ICA tenía, acá no se trata de las empresas agro-deportadoras, porque a mí poco y nada interesa en este caso. En realidad, los pozos que tiene ICA son suficientes para poder, sencillamente, surgir de agua a toda la ciudad de ICA e inclusive a otros sectores de ICA. Porque los pozos no están bien mantenidos, porque sencillamente hay que hacer un buen mantenimiento. Los pozos tubulares, como también lo hacen los agro-deportadores, a lo que tú te refieres, se mantienen en base, sencillamente, a tener bien los ejes de las bombas, a tener los impulsores bien rellenados o, en todo caso, sustituidos, a tener, lógicamente, un mantenimiento general de los motores y esas cosas, en este caso, ustedes tienen muchos pozos que no funcionan bien. Pero aún así, tienen el agua como para sustituirle de agua a toda la ciudad, inclusive a las ampliaciones que puedan hacer. ¿Quiere decir que no hay preocupación? No me interrumpas. Lo que ocurre es que, sencillamente, faltan ductos que estén en buena condición, que no haya fuga de agua para que, sencillamente, la gente pueda tener la cantidad y la calidad de agua que se merece. Lo que sí es verdad es que el agua de estos pozos tubulares tiene la calidad perfectamente razonable para que la gente y la población de Ica la puedan consumir. ¿Qué funcionario de Mapica ha señalado este informe congresista, teniendo en cuenta que la preocupación de las autoridades municipales y regionales es la falta de agua, cuando muchos pobladores abren el caño y no hay agua? Sí, pero la falta de agua no es obra de, sencillamente, de que yo, en este caso, prefiera que se mantengan y que se restablezcan los pozos tubulares. La falta de agua se debe al pasado, que no han hecho un buen mantenimiento y no han hecho una inversión, en el caso de Mapica, en el caso del gobierno regional. Cuando faltan pocos meses para que termine el gobierno regional, se le ocurre hacer una obra de 105 millones de soles que va a demorar un tiempo largo para hacer y que cuando venga el agua pasarán, quizás es posible, más de un año o mucho más de un año. O sea que el problema del agua no se va a resolver hoy día. Sin embargo, si restablecen los pozos tubulares y lo mantienen perfectamente bien, podrían surtir de agua antes de dos meses a la ciudad y casi ningún tipo de problema. O sea, no hay problema, hay agua. Y con muy poco dinero. Señor congresista, usted se ratifica que el proyecto de la Galería Filtrante es un gasto innecesario. Un gasto innecesario. Y algo más. Por último, fíjate, yo no puedo manejar ni puedo destinar las cosas que se hacen o no se hacen. Porque finalmente yo soy un congresista de la República y fundamentalmente un congresista por ahí. Así que el gobierno regional, si quiere hacer la obra, la va a hacer. Pero eso sí te digo, va a ser un fracaso como han sido todas las obras que están haciendo y se han hecho en los últimos años. ¿Cuál sería la solución? ¿Por el Colegio de Ingenieros? Fíjate bien, el Colegio de Ingenieros puede haber firmado un documento. Pero eso no quiere decir que sea acertado. El Colegio de Ingenieros no sé en qué condiciones ha podido avalar esa operación. Yo quisiera que, más bien, que ese sustento que están dando, que me parece totalmente equivocado, porque eso lo ha hecho un ingeniero, representando al Colegio de Ingenieros, pero no el Colegio de Ingenieros del Perú. ¿Quiere decir que los técnicos están equivocados? ¿El cual usted se respalda? ¿Para que no va a esta batería? Le voy a decir muy simple. Fíjese. En realidad, Ica, como valle, es un valle que tiene una conformación geológica que está entre dos cordilleras. La cordillera de los Andes y la cordillera de la Cosa. El agua no se va al mar por el sur. No va al mar por el sur. El agua sencillamente se queda debajo de nosotros. Lo que pasa es que hay que traer más agua, sencillamente, de la cordillera. ¿Cómo? A través del canal de Icahuasi primero y, por supuesto, después hacer el proyecto del PANJAS. El canal de Icahuasi, espero que en este año se introduzca dentro del presupuesto de la República para poder hacer la construcción a partir del próximo año y probablemente en dos años vamos a tener acá 100 millones de metros públicos adicionales de agua y cuatro meses más de agua hecho por coche. Eso es importante. Es traer más agua. Y luego, lógicamente, se van a hacer otros canales que también ha establecido el Ministerio de Cultura y que se van a hacer a través del Gobierno Central. Ahora, ¿por qué no se debe hacer? Porque el agua que tú traes de los molinos es agua del subsuelo. No estás trayendo más agua para ahí. Estás trayendo agua del subsuelo. Y el agua del subsuelo de los molinos es la misma agua del subsuelo que tenemos en Sultancaya o que tenemos acá debajo de nosotros. No se va a ir al mar. Se va a quedar acá abajo. En consecuencia, ¿tiene sentido gastar 105 millones de soles en traer agua por gravedad después de varios años para finalmente surtir de agua Ica quitándole agua a los molinos a los parceleros que van a ir a los 200 parceleros que se quedarán sin agua en la época de este año? El pueblo de los molinos va a tener que subir a consecuencia de no tener su puro. Cuando en realidad acá, con los pozos tubulares, nosotros podemos surtir en este momento, en muy poco tiempo, agua para toda la ciudad de Ica e inclusive para nuevos ensantelamientos humanos. ¿En qué se basa? Entonces, no tiene razón y decir lo siguiente. Nosotros, a la hora de trabajar los 22 pozos tubulares, si pudieran trabajar los 22 pozos tubulares en forma eficiente y por postas, cuesta más o menos 150 mil soles cada pozo al año si los tiene normalmente trabajando con agua. En 22 pozos, te estás hablando de más o menos 2 millones y medio. Tengo 3 millones de soles al año que van a costar los pozos. Pero en Mápica no cuesta porque tiene 60 millones de deuda. Escúchame, escúchame. Bueno, y los 105 millones de soles, en lugar de poner, ahora te voy a decir, los 250, 2 millones y medio de soles anuales que cuestan los pozos O3 significan más de 30 años de lo que va a costar en un solo año o en un año y medio los 105 millones de soles que van a traer de agua del subsuelo en Cosámen los Molinos. ¿Por qué es agua del subsuelo? La calidad de filtrantes es una perforación horizontal. Los pozos tubulares son una perforación vertical pero igualmente extraen agua del subsuelo. Yo vuelvo a insistir y no voy a retroceder un milímetro de que tanto la agrega filtrante como la nueva toma de la chirana que está emplazada en la Contraloría se trata en realidad de dos proyectos que están sobredimensionados y para mí son presuntamente irregulares. Muchas gracias. Ok, gracias. 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 Gracias.